Gracias por seguir en nuestro tiempo. ¿Con qué continuamos, Cintia? Pasando a otra información, se les invita a toda la comunidad universitaria a la conferencia denominada Deserción y Abandono Escolar en Educación Media Superior en México, que se llevará a cabo del 10 de diciembre del 2012 a las 12 horas en la Biblioteca Magna. No falten. Así es, Cintia, la invitación queda abierta para toda la comunidad universitaria. ¿Qué te parece si vamos a ver la cápsula de Historia Viva? Pablo y María, disfrútenla. Soy María Magdalena Ibarra Gómez y soy de Agualulco de Mercado y tengo 92 años. Pablo González Rodríguez, soy de Agualulco de Mercado, Jalisco. Nací en 1918. Hoy en Historia Viva tenemos como protagonistas a Pablo y María. Originarios de Agualulco, Jalisco, el destino los trajo a Nayarit a formar su vida y esta es su historia. Yo me animaba con mis parientes porque yo me crié rodando. No tuvo padre ni madre. Mi padre murió a los... andaba yo como en ocho años. Y mi madre nos dejó a los nueve años. Andaba yo como nueve años. Nosotros duró poquito en la casa. Con 74 años de casados, son un ejemplo de unión y compromiso, a pesar de que desde el inicio su vida juntos no fue fácil. En 1938 nos casamos. Mis cuñados se metieron a rebeldes. Cuando yo la pedí, me la negaron. Entonces me la llevé. La pedí un jueves de ascensión. No me la dieron. Entonces me dijo el que fue a pedirla. Dice, mira, si te puedes, se la puedes llevar, llévatele. Si no, sácale porque te friegan los hermanos. La pedí el jueves y no me la dieron. Entonces el sábado nos fuimos. Nos hicieron un raíz en un tren militar. Venía lleno de soldados. Y yo en la madrugada me dijeron que iba a pasar el tren ese y me puse en espía. Llegó el tren y ya me le arrimé a un soldado. Le dije, oye, ¿dónde viene el general? ¿Por qué te quieres ir con nosotros? ¡Ay, súbete! Le dije, no, traigo familia de mujer. Dice, arriba van muchas mujeres. Le hice la lucha y me subía. No, ya subiendo arriba iba lleno el capacete de gente. Ya cuando iba llegando a Ruiz, me dijo, me dijo un soldado, dice, ¿te vas a quedar? Por luego, yo aquí tengo una pariente en Tuzpa. Y voy buscándola, sí. Dice, vete con nosotros. ¿Dónde van a llegar? Vamos a Mazatlán. Digo, mira, si no me gusta el ambiente aquí, allá nos vimos. ¿A dónde van a llegar? Al cuartel. Pues pues, ah, los busco. No, llegando yo acá, cambió la vida. La casita la hice de láminas primero. Y ahí me fui poco a poco. Primero la hice nomás a puro pegue y pegue. A puro pegar ladrillos. Sin castillos ni sin nada. Y la tapamos de láminas. Ahora después, ya la comenzamos a arreglar, ya que Dios me socorrió. Con gran memoria, nos cuentan del ambiente que se vivía en México durante la llamada Guerra de los Cristeros. Lo último de la cristiada. Que donde quiera colgaban gente. Eso fue lo que vi yo. Enfrente de la casa estaba una guásima. Y allí colgaron tres. Y fue lo último que vi. Nomás les vían una medalla o algo. Y los soldados colgaban a los Cristeros. Colgaron uno en el atrio de la iglesia. En la salida, en la puerta. Estaban unos árboles y allí lo colgaron. El primer día que cayeron, cayeron a las cinco de la mañana los Cristeros. Se aposicionaron del cuartel de Isatlán. Y de allí jugaron a Guadalulco, los Cristeros. Me acuerdo yo que entréan como a las cinco de la mañana porque yo estaba en el cuadro agarrando agua. En aquel tiempo había una llave de agua para todo el pueblo. Hacía una cola. Y estaba yo ahí con mis botes esperando que me tocara cuando entraron. Y quemaron un puente que está delante de la estación para que no pasaran los soldados. Pero en la caballería pasaron la madrugada y los agarraron borrachos. Es así como concluye una historia más contada por sus protagonistas, Pablo y María. Reportó para nuestro tiempo, Jesús Ramos. Agradecemos a los creadores de esta bonita cápsula y por supuesto al señor Pablo y a la señora María que nos hicieron posible llegar hasta su hogar. Así es, sobre todo estas cápsulas que nos remontan aquellos años a la historia de nuestro estado, de nuestro país. Esperamos que les haya agradado el contenido de este programa y con esto nos despedimos, mis compañeras. Ya está Romero Sánchez, como siempre un gusto, nos vemos en la próxima edición de Nuestro Tiempo. Y Cintia Karina López Medina, esperando que este programa haya sido de su agrado. Y su amigo Luis Rogelio Romero Betancur, una vez más a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Coordinación de Comunicación Social, de la Televisor Universitaria TV One y de la producción que hace posible Nuestro Tiempo, gracias por acompañarnos. Recuerden una vez más que nuestra misión es actuar y compartir con orgullo Nuestro Tiempo. Hasta la próxima. Nuestro Tiempo Nuestro Tiempo